Yo soy el propio llanero, a familia se los prometo Y aquí llegué con tan pija a tomar café barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí les tengo su puesto Si él te sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Por aquí, hoy en el municipio de Corozal, Casanare Nos encontramos hoy aquí en el municipio de Atocorozal Donde yo me vine con maletero al hombro Regendiendo pajonales, cruzando caños esteros Y se me dañó el 4, familia Y voy a buscar un carpintero que me arregle el 4 Dicen que por aquí es el carpintero del llano Si es verdad o no será verdad Pero voy a ver si de pronto el hombre esté trabajando Y voy a arreglar mi 4 Pues yo creo que aquí es donde arregla el 4 Mira que está el hombre por acá Voy a ir a ver si está por acá Hola, buenas Buenas, buenas Siga más adelante Hola, familia, ¿cómo estás, familia? Bien, bien, sí, señor Mira, está volado el perro, familia No, ella murió Fija, está como que me huele el perro, familia El perro está como arrecho, familia Oh, tranquilo, siga Mira, que ya murió este Ya, los criollos no los desconozco Pero fija, ¿qué tal? Hola, familia, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor ¿Cómo le ha ido, familia? A usted el carpintero del llano ¿A usted el carpintero del llano? Sí, señor, mismo Sí, ¿sí, familia? Sí, señor Por aquí haces el video Ah, usted es el que le gusta estar pegado ¿Pueda darnos los palos? Ay... ¿Pueda darnos los palos? ¿Pueda darnos los palos? Bueno, familia, pues yo... Yo vengo en busca por acá Le traigo un enfermo Sí, claro, yo lo veo Claro, familia, yo tengo un enfermo El 4, vea Le pasó lo de Guerrero a usted ¿Por qué? Cayó encima del 4 y volvió varona Ponga de cuidado, familia Lo que pasa es que les voy a contar la historia del 4 Claro Vea, lo que pasa es que yo venía de la sabana Y de... ¿De qué? Del Ato... De allá... Brasilia Sí, del Ato Brasilia Venía de esos lados Y me encontré, pues... Yo venía de ahí para acá, ¿no? Y allá hay muchos trabajadores de llano Claro, claro Entonces yo me vine de allá de esos lados Y que... Y había muchos bajos por el... Por la sabana Y voy, me lo hizo, familia Voy y le caigo encima del 4 Y mire cómo quedó Qué vaina, chicos Lo acabó Claro, familia, vea Es que toquelo, toquelo, familia No, quedó sirviendo... Bueno, pero si tiene remedio Oye... Si ya lo podemos estar construyendo Aquí es la casa de... La clínica de los instrumentos Sí Sí, señor ¿Será que sí tiene arreglo eso? Porque mire, como está, mire Vamos a hacer el deber Claro que... Le haría un consejo, ¿no? Como el que remienda no estrena Que comprar uno nuevo Pero no Para demostrar lo que yo sé Entonces voy a arreglárselo Lo voy a arreglar Ah, listo, familia Listo, ustedes ahí le entrego el potre Bueno, bueno Bueno, familia ¿Y aquí? ¿Y cuándo vengo por la arregla del 4? No sé si... Voy a... Mañana pase ¿Mañana? Pase de mañana Yo esta tarde ya lo pongo en... Pero, pija, hay muchos tornones Usted, ¿sí? Ah, sí, claro Bueno, familia En todas maneras Yo voy a ver si de pronto Dar una vuelta por allí Y a ver si de pronto Me tiene 4 ya mañana, ¿sí? Sí, sí, señor, claro ¿Y qué tal que usted me lo carpinteré por ahí? No, no... Tengo que echarle carpintería Sí? Un poco Bueno, familia Pues yo vengo por aquí también A charlar Y hablar de su tema ¿Sí? De cuando... De cuando empezó Quiero que usted me cuente una historia Claro ¿El carpintero, familia? Claro, claro ¿Podemos dialogar? Hagamos una cosa Ajá Dejeme preparar mi bosquejo Y arreglarle el 4 Y mañana viene con tiempo Y... Nos sentamos Y hablamos un poquito Y... Y le cuento mi trayectoria Un poquito De lo que... Más o menos Por la victoria Que le han pasado Ajá Bueno, familia Pero usted canta o... Sí, claro Por ahí medio Le reguño las cuerdas Al arpa también Me ha gustado Y... Por ahí estamos en eso ¿A usted como que le gusta Estar reguñando las mujeres? No, eso sí no Eso sí ¿No? Sí La mera de la casa O el carpintero Está picando palos No, 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 no ¿Papá? No Bueno, familia Entonces yo por aquí Vamos a ver Entonces Me entrega el 4 Si, señor Bueno, claro Listo, familia Aparto mi tiempo también Bueno Para que me entregue el 4 Bien ¿Listo, familia? Claro, bueno Yo creo que usted debe ser un carpintero Porque mire como está Si, va bien el cachimado Pero bueno Lo cuadramos ahí Bueno, familia Bueno, familia Bueno, feliz tarde Mañana si Dios quiere ¿Cuándo? Mañana si Dios quiere Listo, familia Mañana Oiga, será que Que el carpintero del Llano Será que si me arregla el 4 Familia Pues vamos a ver Dicen que aquí arreglan 4 Arpas Pues hay que ver ¿No? Entonces yo Dejo el 4 Porque ese 4 Estaba como medio escachimbado Mañana vengo a reclamar el 4 Ah A ver que de pronto Hago un parrando Allá en la finca Allá en el En el En el acto De Brasilia Que va a estar Pero bueno De todas maneras Nos vamos Nos vamos familia A todos por ahí para allá Música 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 Buen día Buen día Familia Yo vengo del Cargare Vengo representando al Llano Y al norte De Casanare Voy a ver si de pronto ya El hombre me arreglo el 4 Ya pasaron los dos días Familia Yo creo que El hombre Que es el carpintero del Llano Yo creo que está Listo familia Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Sigamos adelante Buenas familia ¿Cómo estás? Bien, bien chicos Fíjalo muchachos ¿No lo estás cierto? Estoy esperándolo Hoy si estoy esperándolo Para Para la vaina Para ver si Inauguramos la vaina El arreglo del instrumento Chicos Hola familia ¿Qué es lo que dice aquí familia? Ahí es el nombre El apelativo que tengo Ah, el carpintero del Llano El carpintero del Llano Hola familia ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo le fue? Mi gusto, bien, gracias a Dios Dije yo Casi que no lleno familia Yo casi que no acabo con el enfermo ¿Cómo le fue familia? Uy, me fue un poquito bueno ¿Si? Por ahí se lo dejé Pues no como nuevo Pero di algo de leído ¿Algo se le hizo? Es que póngale cuidado Como dijo un amigo mío Para el que le gusta lo feo Ahí quedó Pues yo creo que sí Porque era que ese 4 No mentira Le quedó bueno ¿Si? ¿Le quedó bueno? Si, claro Porque ese 4 estaba mejor dicho Dañado familia Es que yo como le... Es que yo... Lo que le contaba la historia Yo le contaba la historia Que me había quedado en un bajo Si, claro Y ese 4 quedó bueno Yo quiero bajarlo familia Ya, de momento Vamos a ver como quedó el 4 Dijen que el 4 quedó bueno El hombre sabía arreglar 4 Vamos a ver Porque... Imagínese Yo imagino que... Mija Ese no era el cacharrito Que me trajo ayer Ese no era el cacharrito Que me trajo ayer ¿No? Oiga mucho... Mucho atoronolo usted Para arreglar 4 Mira Se hace lo que le puede mi amigo Fija mía Oiga familia Usted como hizo? Pero... Ah? Usted es mas inteligente La experiencia que tengo ya Más inteligente que una gallina Cierto? Uy... El cerebro es una gallina Cierto? Si señor Oiga pero que... Esta baila mejor ha hecho... No... Lo está tocando mal Fija mía Se rodaron el cuerpo familia Te acuerdas Se rodaron por otro lado Ah? Yo estaba mejor dicho Claro Oiga que bueno mujer Ah? Ah? Qué bueno Oiga familia? Tóquese un... Que una... Que una periquera es? Para cantar Listo familia? Eh... Le tocas tu una canción? Cantala Listo familia yo voy a cantar una canción Uy... Uy... Uy la pata que le esta pisando mía Ah carajo que vaina chito No me ha dado de cuenta hombre Ah que pena con el hombre Me estaba pisando la pata famiglia Que llegue, que tomé los muñeros a mi cliente chicos. Te va a tocar no cobrar el arreglo del 4 por el pizón. Claro familia, les cuento que el 4 quedó bueno familia. Los felicito familia. Eso es lo que hago yo acá. Para arreglar los instrumentos, las arpas, los arreglos. Talalalai, 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 talalalai. Arrastrado por el peso de un guachabo matador, salí de mi rancho un día. Con la moral vuelta nada y la vergüenza perdía, salí buscando el camino pero no lo conseguía. Arrastrado por el peso de un guachabo matador, salí de mi rancho un día. Con la moral vuelta nada y la vergüenza perdía, salí buscando el camino pero no lo conseguía. Y en medio de esa avalancha algo me sirvió de guía. Todavía le echo cabeza pero no sé qué sería. Porque un guachabo como este no es pan de yuca molía. Figures de pariantico en mi vida cómo andaría. Cuentan en el vecindario que los perros me salían. Y yo como andaba loco junto con ellos latía. Estamos emparrandados familia aquí. El amor tiene misterios y muchas cosas extrañas por si usted no lo sabía. Yo que soy un hombre fuerte y esa vez me sentí débil, que no sabía lo que hacía. De lo poco que me acuerdo fue echando una travesía. El amor tiene misterios y muchas cosas extrañas por si usted no lo sabía. Yo que soy un hombre fuerte y esa vez me sentí débil, que no sabía lo que hacía. De lo poco que me acuerdo fue echando una travesía. Aburrido y ostinado de la vida que tenía. Me le enfrenté a un toro bravo para ver si me embestía. Y el toro quedó fue viéndome como que me conocía. Le pregunté a un hombre viejo de acuerdo con la edad mía. Que si era cierto que un hombre de puro amor se moría. Y me dijo que el embuste es que eso es pura cobardía. Saboniendo con Don Pija hoy aquí en el municipio de Atocrozal, Casanares, familia. Oiga y está muy rico y delicioso el café barreto, familia. Usted, yo creo que le quedó fue gustando, ¿no? Pero inmediatamente, amigo. De verdad que... Y a esta hora, claro que un tintico eso es mejor dicho. Oye, familia, casi prácticamente es el tinto de las tres, ¿no? Sí, claro, claro. Ese es el tinto de las tres ya nos adelantamos un poquito. Pero de todas maneras por probar. Y muy bueno, muy bueno para qué. De verdad que bueno. Muy delicioso. Yo quedé encantado con ese tinto, familia. Gracias por recibirme con este tinto aquí en el municipio de Atocrozal, Casanares. Que uno... Usted sabe que aquí en el Llano uno siempre hace una charla cotidiana. Charla prácticamente de que esto es más de un tinto, ¿sí o no? Sí, claro, mi amigo, claro. Disfrutar de un tinto, sea la hora que sea. Nosotros los llaneros, es una cultura que de verdad es muy buena. Y de verdad que eso nos identifica. Lo que es un chimó, un tinto chico. A esta hora, bueno, eso no deja que decir nada malo. Nada malo, familia. Se sabe que nosotros aquí en el Llano comemos el chimú y nos tomamos un tinto. Hay gente que a veces... Hay gente que a veces se echa una pedia el chimú y fue pucha, mano. Pero es que lo mantiene bien, vea. Pero como... Mejor dicho, como caballo relinchón, ¿verdad? Dijo un amigo, lo vuelve como un toro loco. No, pero yo no. Yo por mi costumbre, pero de verdad que soy una persona muy bien... Bien, bien educada para comer chimú. Me gusta, me encanta, de verdad. Yo estoy aquí en mi trabajo y estoy escupiendo chimú. Porque es una cultura. Salgo a la sabana y voy escupiendo chimú. Porque aparte de que es un vicio que tiene uno que... Entonces es muy de remedio. Entonces lo pica una vispa chico y se echa un poquito de chimú y eso inmediatamente le pasa el dolor. Eso es como con la mano. Es como que le echa a chimú una culebra, ¿no? De una la pone, pero en boeta. Sí, claro, así es. De verdad que a veces pareciera que fuera como maluco para uno. Porque imagina, mata una culebra y una culebra lo mata a uno. Pero yo no sé cómo eran las cosas ahí entonces. Pero de verdad que... Para algo. Y es la contra para las culebras. Y es la contra, familia. Bueno, hoy aquí en Corozal, Casanare, desde aquí estamos transmitiendo este programa de Saboniendo con Don Pija por su canal Surán. Estamos llegando a muchos pueblos ya... Hoy desde aquí del municipio de Otocorozal. Bueno, familia. Ya estamos llegando al final de nuestro programa de Saboniendo. Cuéntenos a los televidentes. Saludos muy especial para todos ellos. Y saludos a su gente. Porque hay muchísima gente que están pegaditas. A sus familiares. Hay gente que nos ven por allá, mejor dicho, en Bogotá. ¿Qué tal tenga por ahí aquí entre nos? ¿Usted tiene por ahí otra chica por ahí? Que no sepa la mujer. Pues que yo sepa... No. ¿Quién sabe? La mujer sabrá. No sabe ya, pero vamos a estar por ahí. Denle el saludo muy especial para todos los seguidores suyos, familia. Bueno, sí, mi amigo, de verdad. Muchas gracias a usted primeramente. Primeramente a Dios, ¿no? Primeramente a Dios. Segundo usted, Don Amin, por haberlo traído a usted acá, a mi humilde Choza. Y aprovecho, sí, para saludar a algunos amigos. Amigos, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Que de verdad, cuando ven que voy a cantar, les aviso que voy a cantar. De una vez prenden el televisor y están pendientes para oírme cantar. Y la cuestión, entonces, me imagino que en estos momentos también están mirándome. Entonces, un saludo muy especial para ellos. Un saludo para, bueno, mi criollada de Suní, la gente de Suní, tierra allá de mi vereda, donde me vieron nacer, donde me vieron crecer. A mi amigo Alejo Catimay. A mi amigo Rubiel Tonocolías. Otro amigo por aquí, mi compadre Humberto Serrano. Un saludo muy especial para el hombre. A mi amigo Escalante. A mi comandante Roney. Venga a ver, bueno, tantos amigos que tiene unos chicos que... Y a la otra, ¿no? También, para la otra y para las otras. . .